Granada continúa recibiendo a decenas de turistas que han decidido disfrutar de la paz, tranquilidad y bellezas naturales que en ellas se encuentran. La tarde de este sábado, varios grupos de ciudadanos extranjeros, en su mayoría procedentes de Norteamérica, recorrieron algunos de los atractivos turísticos de la ciudad de Granada. Esta visita para los trabajadores por cuenta propia se convierte en una oportunidad para ofrecer sus productos, principalmente para los artesanos. Durante esta temporada se espera continúen llegando más turistas a esta ciudad. Ulises Busto Chávez, Multinoticias.